Esta mañana se dio un choque entre una pipa y un vehículo de carga en el kilómetro 60 de la México-Querétaro a la altura de San Juan del Río. El accidente provocó un fuerte incendio que mantiene la autopista cerrada en ambos sentidos. Esto ya es el pan de todas las semanas. Tenga precaución si pretende transitar por la zona, pero ya sabe, las filas kilométricas, por supuesto.